Han llegado los más grandes empresarios de Brasil, que lo hemos coordinado con la Canciller Mondino, como una expresión de renovada confianza. Ellos tienen muchas inversiones y potencia no más. Eso es trabajo para la Argentina, que es lo más importante. ¿La ausencia de Lula, de alguna manera, genera una clase de inconveniente? Se está ocupando en este momento todo el conflicto de Venezuela y Guayana y está representado por el Canciller Mauro Vieira, que es un gran amigo de la Argentina. ¿Políticamente cómo debe leerse su continuidad, Sionis? Es importante. De hecho, la visita que hemos coordinado con el encuentro que ha tenido en Itamaraty es una demostración de la madurez, del compromiso con... Como lo ha dicho la propia Canciller, no solamente con Brasil, sino con todos aquellos países que Argentina... ¿Qué esperamos, Sionis, de esta nueva etapa? Bueno, esperemos el mensaje del presidente, eso es lo más importante. La Argentina tiene todos, más allá de los problemas conjunturales, yo veo por delante enormes oportunidades para poder desarrollar en plenitud. ¿Políticamente cómo debe leerse su continuidad, Sionis? ¿Coincide con el diagnóstico de Bolsonaro, que está en la Argentina con respecto a la situación de crisis que atraviesa el país? Bueno, pero eso es una novedad, ¿no? Se ha empezado de distintas maneras. Lo importante ahora es cómo salimos adelante. Bueno, y que la fuerza del cielo, como dice el presidente Millet, lo inspire, lo iluminen para cumplir esta enorme expectativa. Era emocionante ver con muchísimos jóvenes llegando a pie a distintos lugares. ¿Alguien le paga para vivo para Radio Nacional? ¿Qué? ¿Cómo político? ¿Qué significa esa nueva etapa? ¿Para usted? ¿No le respondió? Poder servir a mi país donde, a partir de mi experiencia, pueda ser útil. Hemos trabajado en su momento en la reconstrucción de la relación con Brasil, en un contexto muy difícil. Brasil volvió a ser el primer socio comercial de Argentina y lo que necesitamos es exportar más y traer más inversión. Y repito, el hecho que los más grandes empresarios de Brasil hayan viajado y estén hoy aquí y vamos a tener mañana una audiencia con la canciller Mondino en horas de la tarde, es una demostración de compromiso y cómo están las cosas con Brasil. ¿No vino Lula? ¿Algún detalle? Ya expresamos, porque Noel ha dicho, le ha hecho una carta muy conceptuosa del presidente Miguel, abrieron la puerta de la cancillería y camaradilla y brasileña un día domingo para recibirla, tuvieron un excelente encuentro y sí, un diálogo muy bueno entre ellos. ¿Qué ocurre con el Mercosur, Daniel? ¿La ausencia de Lula anticipa un vínculo complicado entre Argentina y Brasil, embajador? Para nada. ¿Qué ocurre con el Mercosur? Bueno, está... Déjenlo ver a Daniel Scioli, ¿a dónde va? Me parece que está tratando de mirar por arriba de los periodistas a ver si está haciendo el camino correcto, ¿no? Además, ¿no? Lula está viendo por arriba de los periodistas, ¿viste? ¿Voy bien o no voy? Que sigan los periodistas. No, él sí habla igualmente, ¿eh? Sí. ...de defender los intereses argentinos. ¿Los blinks? ...de portar más y traer inversiones. Permiso. Claro, a ver, Lula no viene... Con la palabra de Daniel Scioli. Lula no viene porque lo llamaron corrupto y comunista, recordemos, lo llamó Milei, después le envió una carta, hubo una... Sí, está bien, bueno, pero hay que ver si la has aceptado o no. La canciller fue...